¿Muevo ya, Divis? Sí, ¿no? Vale, supongo. No sé con cuál empezar. Voy a empezar con... Con... Con E4, venga. A ver qué hace. Compongo el ordenador un poco. A ver qué hace. Contra Siciliana voy a hacer cerrada. Y contra todo lo demás ya no sé. Pero bueno, será improvisar, como siempre. Nada nuevo. A ver si mueve... Con negras no sé qué le voy a jugar aún. No, no tuve tiempo casi para preparar el match. No tuve tiempo porque estaba durmiendo, básicamente. No por otra cosa. Pero creo que con negras luego contra E4 la haré D5. En la primera... En la primera partida para probar. Uff, francés. Pues voy a hacer... D3 y contra D5 caballo D2. Caballo F3 y bueno. Hago C3 y... Y seguramente me haya igualado ya. Pero no es muy teórica esta posición. Otras, qué lento soy, ¿no? A5. Supongo que será por algo. Hago G3 para sacar el alfil. Ah, él quiere jugar con B6 y alfil A6, creo. Eso me da igual. No, me da igual lo que me cuentes. Me enroco. Dame E2 o dama C2. Ahí la cuestión. Pues voy a hacer H3. Vale, se entraba dentro de lo previsto para el alfil A6. Ah, le voy a hacer torre E1, que creo que no me dejo nada. Y contra el alfil A6, alfil F1. No me gustó como me quedé con E4, la verdad. Contra esa me quiere hacer... No sé qué quiere hacer. Bueno, me da igual. Saco Dama. Alfil F1. Uff. Rey por... Defiendo H3 para que no me lo coma. Saco caballo y aquí estoy más feliz. Uff, se me acabó un poco la felicidad. Bueno, caballo E3 para colocarme en las casillitas. Estoy con ratón nuevo que me lo acaban de dejar y no lo domino muy bien. Pero da igual. Ostras, torre B1 no me deja el dado. La virgen. Ah, y tengo que mover rápido, que este hombre siempre aprieta mucho por tiempo. Caballo H4 para ir F5. Y después voy a hacer... Pues no sé. Voy a hacerle A3, aunque sea más fea que yo. Me da igual. Ay, me amenaza el D4. Pues lo defiendo así, creo. Caballo por E4, tengo Dama por. Caballo por G4, como DH y intento montar un esquema de ataque allí. Amenazo alfil G5. Bueno, amenazo. Amenazo desarrollarme, ¿no? Son mis amenazas, realmente. Sacar las piezas y ser feliz. Tengo que intentar evitar llegar a los apuros con este hombre, porque es 10.000 veces más rápido que yo. Me amenaza este. Pero qué ruin, ¿no? Ir a por ese peón. Estaba solito, indefenso. Pues lo voy a avanzar. Amenazo E5. Lo defiende. No, no juega mal, ¿eh? Alfil E3 para desarrollar la última pieza que me quedaba por sacar. Bueno, queda la torre de A1, pero ya está feliz. Ya tiene futuro. Y ojo, ¿eh? Ojo, que si me hace alfil por, torre por, pues no me la hizo. No le acierto una. Coño, pero esta torre de aquí está patitiesa, ¿no? Caballo aquí. Dama A6 única. Y bueno. Vale, y voy a intentar pasar la torre por H1. ¡Uf, qué guapo! Meto torre H4, torre H1. Y pa' casa. Si se cuelga eso... Pero que, ¿cuál es su idea? Bueno, no sé si tiene idea. Aquí lo estoy. Lo estoy ortificando, creo. Folladas muy serias. Tiene una estructura que, vamos... Claro, veo como Caruana el otro día... Bueno, ayer, creo. Dobló peones ahí rarísimo, tal, y ganó. Y intenté imitarlo, pero es que él no es Caruana, claro. Ni yo soy el rival de Caruana. Ganando, creo que era. Soy bastante peor. Pues no sé cuál es su idea. Debería de haber pensado algo, porque él estaba pensando algo. Pero bueno, da igual. Voy a hacer H5. Ostras, ¿y le meto G4 o cómo G por H6? ¿Qué? ¡Madre mía! Está pidiendo la hora muy fuerte. Ice for the hour. Defendió el D5. El D4 lo patrocina Pantene. Pero Dama G4... Bueno, por si acaso... ¡Ay, ay, ay! Que entro en rancho. No, no, ojo. Voy a hacer Dama E2, que no pasa nada. Si Dama G4, tengo Torre por F7. Y contra esa... Nah, esta Dama E2 es súper maricona, ¿no? Bueno. Voy a meter la Torre al fondo. Y la otra Torre al fondo. Hasta el fondo siempre. Chicos, no os olvidéis. Y voy a reciclar el caballo. No sé a dónde. La verdad es que no sé a dónde. ¿A dónde estoy yendo? ¿Algún Torre por F7 vale? No lo sé. Pero voy a hacer Dama F3, que amenazo más directo. Y saco Potro. Ostras, pero aquí le meto Potro. ¿Y dónde lo meto? ¿Dónde lo meto? Una duda que siempre tengo también. ¿Dónde meterlo? Lo voy a meter aquí. Y contra Torre de 3. Creo que hay Dama F6. Y creo que puede ser una buena hostia, ¿no? Si Dama F4, Caballo F4. Y si no amenazo Torre por G8. Madre de Dios. Va a salir en Tele Málaga. Vale, ¿no? Caballo F4 y no lo estoy destrozando. Bueno, ya empieza. Ya me quiere ratear por tiempo. Es lo único que sabe hacer este hombre contra mí. Bueno, además de ganarme alguna vez bien. Vamos a intentar que no me ratee. Y, y, y. ¡Toma! Torre F6 y... ¡No es mate! ¡Oh, coño! ¡Hostias! Pensé que era mate, pero tardó un montón el programa en avisarme de que era mate. Dije, ostras, me dejé algo ya. Bueno, 1-0. Bien, empezamos bien. Al menos no me deja a 0, como me había dicho, ¿no? Que me iba a meter un 9-0. E4, vale. Lo voy a hacer E5 que va a flipar. Bueno, estoy flipando hasta yo. Aquí saco el caballo. Y contra esa hago D6. ¡Ey! ¡No! Se me bloqueó. Ah, vale. Ya me va otra vez. Vale, y esta. Y saco caballo. Esto a lo mejor es teórico, porque está jugando rápido. Pero bueno, no pasa nada. Me enroco y no puede pasar nada grave aquí, creo. Ostras, pero está jugando a toda leche, ¿no? Se ha picado, claro. Te meto 9-0. Te meto 9-0. Toma, la primera de la frente. De hecho, empecé con blancas. A lo mejor gano por color ya, ¿no? Si le meto todes. Al fil C6 me va a hacer E5, creo. Y no sé a dónde ir, la verdad. Pero me voy para E8. Toma, esta sí que es la del cangrejo. Madre de Dios, qué paliza me voy a quedar aquí. Esto no lo cuento. ¡Puf! Al fil G5, al fil por Dama por. Me comen este y luego me cae el al fil. Bueno, estoy ahí de abandonar ya, ¿no? Vale, E5 va a ser una que no voy a volver a hacer. Voy a comer aquí al fil D6. Ah, y me dejo todo también. Bueno, vale. Aquí me va a comer el D5, pero bueno. Al fil es de distinto color. Todos sabemos que es tablas, ¿no? Solo hay que cambiar una, dos, tres, cuatro. Cuatro piezas. ¡Ostras, encendió una luz! Vale, Dama G5. Amenazo mate en una. Con un poco de suerte se lo doy. Y contra esa saco potro. Torre E5. Es otro peón, va, tampoco. Tampoco pasa nada. Tampoco es que pudiera defenderlo, ¿no? ¡Ostras! Y si me come de torre, a lo mejor es otro más, ¿no? ¡Madre de Dios! La recolecta. ¡Ah! Caballo E4 de milagro. Toma. Amenazo torre. Y ahora empieza mi actividad brutal, ya. ¡Ostras! Otro. Voy a hacer torre de ocho y le amenazo a la Dama. E5 no hay que hacerla, chicos. Ya visteis que es bastante mala la jugada. Voy a hacer caballo por y meto caballo dos intermedia jaque, que no vale para nada, pero bueno. Ahí está. Y si me come de peón, le como en C2 y... ¡Ah! Toma. ¡Dámelo! ¡Qué rico! Y tengo peón de menos, pero tengo un alfile en posición abierta, que todos sabemos que los alfiles en posiciones abiertas... ¡Ojo! Mira, mira, ya está pidiendo la hora otra vez, intentando cambiar cosillas. Dame este. Dame este. Toma torre al fondo. Amenazo F2. Esa no amenaza nada. Ah, bueno, el DC7, pero ese no es que esté amenazado, ¿no? Es que ese está... Es el apalmado hace rato. Y debería de intentar defender esta posición, no sé cómo... ¡Dama de cuatro! ¡Dama de cuatro! ¡Dama de cuatro! Si me cambia, torre por y amenazo el peón de A, al menos. ¿Le ofrezco tablas? No, no me las va a dar. Y contra esa me como... ¡Uf! ¡Tía! Sí, me como el da cuatro y creo que no pasa nada. Torre abajo, puedo hacer torre abajo. Contra torre C8, torre D8. ¡Y fuera! Y tablitas. Tablitas que me voy a intentar ratear esto por tiempo, vamos. O a lo mejor, ¿no? A lo mejor... Hoy está más legal. Si hago esta, dama por, rey por, torre C8, dama D8, no pasa nada. Sigue siendo tablas. Aún así, E5 para no repetir, ¿eh? Me quedé tieso, no. Lo siguiente. Si no me cambia y hace... ¿Ves cómo la hizo? ¡Come! ¡Come, cabezón! Eso. Dama abajo. Ah, mira, tablitas. Bien, vamos, pues llevamos un punto y medio y voy con blancas. Que jugué antes, E4 y me quedé fatal, ¿no? Vale, pero me gustó. Me gustó la forma de quedarme mal. Voy a hacerlo de nuevo. E4. Además, como se quedó bien, va a repetir. Ah, no, me cambió. Ah, pero aquí le meto lo único que sé, ¿no? ¡Ostras! Bueno, ahora ya no sé más. Pero bueno, voy a sacar las piezas de forma normal. A ver si hace caballo de 7. Ahora sí. Ahora eres mío. Ahora te cogí. Toma ahí. Y ahora, ¿qué hago? Caballo de 5 mismo. Si me come, como. Luego tendrá una mayoría con F5 y tal, pero bueno, no pasa nada. Y si no come, bueno, ya comió. Voy para atrás. Me voy a enrocar largo y le voy a tirar el G5. Bueno, es que esto lo saben. Lo saben hasta en Camerún. Y si le hago de 6 caballo ahí y busco algo. ¿Y qué busco si no hay nada, no? Da igual. Este peón hay que sacrificarlo que si no se queda muy cómodo, el hombrecillo. Y ahora que ya está sacrificado el peón, voy a intentar encontrar la compensación. No me F6 de 4. Pero bueno. Bueno, ya empiezan a salir cosillas. Bueno, y contra esa. Esa, esa, esa. Y esa. No me está gustando como me estoy quedando. Voy a hacer alfilac. O no. Tengo que jugar rápido. La que sea. Venga, una. F0. Ánimo. Tú puedes. Cabezón. Caballo por G5 mismo. Ostras. Esta la sabía. Dama G4. Toco caballo. Si caballo H6, a lo mejor hago Dama por G5. Y tengo que... Ostras, estos pelos me están tapando las piezas, ¿no? Mejor va siendo ahora ir al peluquero, ¿no? Hacía algún Dama 5 intermedio en algún momento, que creo que no vale para nada. Espero. Y si caballo por D6, alfil por G5, H6. No sé cuál hacer. Si H6, alfil F6. Ah, mira. Pero ahora te meto... Ah, ¿y si no hago Dama por y hago Dama atrás? Bueno, aquí está tiesísimo el hombre, ¿no? Está pidiéndolo ahora otra vez. Voy a hacer Dama atrás. A lo mejor me hace tablas, pero bueno. Tampoco me disgusta. Básicamente, porque he utilizado todas tablas, lo tengo pelado. Ah, tenía idea. Pues nada, me quedé tieso. Bien. Pero en estas posiciones de tieso se me da muy bien. D4, bien. Me colgué el alfil de C4, pero de rebote tengo alfil por H6, ¿no? Entonces a lo mejor me hace caballo F5 intermedia. Y ahí hago Dama, la mágica Dama de 3 y contra E4, Dama por E4. Y sí, no hay ningún torre 8 comiéndome la Dama, ¿por qué no? Porque no estaría defendida. Tengo pieza de menos, pero es una pieza ficticia, ¿no? Porque su rey está ahí agonizando. El alfil de C8 está medio parado. Que me lo como. No hay Don Pepe por aquí, ¿no? No hay Don Pepe a domicilio, no la veo. Dama por D4 es Don Pepe. Una especie de Don Pepe, pero no es un Don Pepe completo. Le falta el queso. Vale, y ahora le meto H6 o en Roque Largo. Si hago un Roque Largo me hace D5 y pido la hora, ¿no? Pido la hora y lo que no es la hora. Pues nada, H6. Si D5, H7 y Dama F6 es graciosa, pero no vale para nada. Entonces, si D5... Si D5 está jodida la cosa, ¿no? En efecto, Peón por, alfil por, alfil F6. Tiene alfil H7, milagro. Ay, mamá, que voy a perder. Dama F6 tampoco, por, por y defiende con cualquiera. Peón por, alfil por, corono y nada, tampoco. Vale, tengo que buscar un sitio para la Dama. Pues F3, ¿no? Tampoco es que vaya sobrada la pobre. Nada, aquí estoy... 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 ¡Ostras! Bueno, un hack, ¿un hack? ¿A dónde voy? Vale, aquí me comen tal. Pues nada, alfil E3, medio única, ¿no? 32 segundos y una posición deliciosa. Alfil por B2 puedo rendir. Esa seguramente pudiese rendir también. De hecho, es que a lo mejor rindo, ¿no? No, me voy a enrocar largo, que veo temas de atraque aquí. Alfil por, peón... La Dama es que si la apartaba me daba Dama de 2 mate, no es que la sacrificase. Y ahora, si jugase tres veces, podría hacer torre G1, torre por G7 y nada, ¿no? Nada, esto... Madre de Dios. Voy a dar un hack, por si acaso. Y H7. Y voy a rendir en dos segundos, creo. Y se... Bueno, aquí, aquí, ojo, ya tengo... Ya tengo todo de menos. Me gustaría saber qué está comentando él aquí. Está comentando que me hace cualquiera y me gana, ¿no? Vale, me voy a abandonar. Bueno, pues 2-2. ¿Qué me hizo ahora? E5 y una cosa rara allí, chunguísima. Vale. Ah, 2-2, sí. Uno y medio, uno y medio. No sé ni contar, ¿no? Bueno, ahora negras. Negras, con 3-4 y 5. Me quedé mal. Me la va a repetir. Voy a probar francesa. Ahí estamos. Esa. Saco caballo. Me voy. C5. Saco potro. Este es todo teórico, me suena. No me acuerdo muy bien. Esta 6 fue un poco de cara a la galería. Porque me suena que se suele hacer, pero no recuerdo nada. Y esta es una de las jugadas que suele haber, que suele, que las negras suelen tener que evitar, ¿no? Como se puede ver, ¿no? Hice demasiado para evitarla, pero bueno. Aquí a lo mejor me da mate ya. Peón por, peón por. Ya debe estar volviéndose loco calculando, ¿no? Mira, si esa, dama b6. Si amenazo, comer el de d4 y el de 5, ¿no? Y contra esa, ojo que no lo haga un caballo por e5 y me quedo tan tranquilo, ¿eh? De hecho, ahí va. Y tan feliz. A ver si no me dejo nada directo. Si comen f7, caballo por y bueno. Bueno, ahí estamos. Ahora creo que hasta me puedo enrocar, ¿eh? Me amenaza el de... esto, ¿cómo se llama? De 5. Si me como el de d4, ¿qué pasa? Que tiene una compensación animal, ¿no? Bueno, pues voy a defender el de d5. Si amenaza el alfil, a lo mejor sí que ya me como el peón este, ¿eh? Este hombre me está provocando. Pero mira, no me lo voy a comer. Defiendo así. Posición más rara. A ver, caballo por caballo por, dama por, rey h1. 2 me5, torre por f7 y me rindo. Va, da igual, hay que entrar ya. Es que si no me he quedado patitieso aquí. Coño. Vale, dame 5. Creo que está todo defendido. Buah, no veo nada. Tengo dolor de espalda ya. Esto de madrugar me va a amargar. Vale, y mi idea ahora es, pues, enrocarme. Piezas al medio y cositas de más, ¿no? Voy a hacer alfil d6. Un poco de suerte, le casco mate. H2. Y si g3, pues, ojo, eh, que, ojo, que, no sé, me enroco. Y alfil f4 no me dejo nada. Alfil d4 no me dejo nada. Pues nada, aquí todos felices, menos el bueno de Ibarra, creo. Amenazo caballo g5, a lo mejor. Y sin a lo mejor. Voy a beber agua que estoy seco. Esa. Me voy. Adiós con el corazón. Coño, cómo me dejo las piezas. Estoy teniendo suerte en el match porque no estoy viendo una y me puedo defender seguido. ¿Cómo la defiendo? Ay, muévete, ratón. A ver, si torre por y dame 5 es una defensa activa. Si torre d8 es pasiva. Y yo suelo ser activo. Entonces, despejando la X, torre por y dame 5. Vale, ahora si le meto un... Si torre f8 me hace alfil por h7. Dama c7 me molesta bastante. Creo que voy a hacer un d4 para intentar crear temas de mate. Y esa también me molesta. Vale, voy a hacer caballo c4 y lo que surja. Si dama por b7 me da igual. Es decir, es un peón. Además tengo trucos con dama e3, quito torre, yo que sé. Está todo en el aire. Y si esa... Ah, me va a pelar por tiempo, claro. Bueno, si me gana esto por tiempo, pues mala suerte. Esa me voy. Aparto. Voy a intentar cambiarle piezas, intentar jugar rápido. Y no perder por tiempo esto. De hecho, estoy por ofrecerle tablas. Sí. Nada. Qué coño. Tablas. Nada, debería ofrecer tablas, sí. Ah, no me las da, ¿no? Es que esto va a ser temática del más. Y va repelándome cosas por tiempo. En fin. Qué triste es mi vida, coño. Es que estas las voy a perder casi todas. Por eso dije que no debo llegar a los apuros. Tengo peor internet, peor ratón, peor todo. Vale, da igual. Jaque, jaque. Vengo pa' aquí. Esta. Qué perro, la madre que lo parió. No. Qué rabia me está dando. La madre que lo parió. Ahora ya me dejé todo, ¿no? Sigue siendo tablas, pero da igual. Va a demostrar su técnica pelándome por tiempo, el mamón. ¿Has ahogado? Toma, jaque. Hostia. Sí, estoy ahogado, pero me gana por tiempo igual. Aquí nada. Pero es un poco sucio ganar así, ¿no? Pero bueno, da igual. Enhorabuena. Nada, esto es lo que va a pasar mucho. Va a ganar posiciones de tablas o peores por tiempo, pero... Pero eso, porque tengo peores materiales. Cómo me fastidian estas cosas. Venga, anda, dale. Me voy a meter tal hostia ahora que lo voy a sacar por la ventana, ¿no? Vale, G3, alfil G2. D3. Me mosquea mucho perder así por tiempo. Es que es... Realmente no es que sea mejor que yo. Es que tiene mejores cosas y me gana por tiempo, ¿no? Vamos, fo. Pero bueno, le voy a meter tal leche ahora... Ostras, a lo mejor no se la meto. Ya vaya aperturita me casqué. Eso me pasa mucho. Cuando pierdo partidas así, me empiezo a mosquear y después ya juego mal, ¿no? Pero bueno, da igual. Venga, esta, porque si hacía peón por me quedaba clavado. Este ataque no se lo cree. No me lo creo ni yo, que soy de ataques fantasmas. Bueno, a lo mejor no es tan fantasma. Caballo por G3 existe. Creo que no. No, alfil G5 está controlada. Ataco centro. Ataque por la esquina, como suelo hacer yo, rompiendo el centro no debería de pasar nada. Lo digo por experiencia. Alfil E6, no sé cuál hacer. Tengo que pensar una rápido. Puedo hacer caballo D3, peón por. Alfil E3 incluso, desarrollando. Voy a hacer alfil E3 mismo. Es que alfil E3 es... Da igual. Venga, desarrollando. Mi siguiente jugada, ¿cuál va a ser? Aquí me puedo comer el de C4, creo. Y es un peón. Pero, ¿qué le hago ahí? Se me come el de C4, alfil por E4. Lama por D1, torre por D1. Come en B3, come en B3. Come en B3, torre C1. Amenazo torre por C6. Y fuera. Me quiere intentar dar mate el cabezón este. Voy a intentar cambiarle el caballo este de... ¿Me da mate ahí? Te hago esta. Tengo que hacer una rápido, que si no me va a ganar por tiempo ya. Otra vez. Tiene unos temas con torre H1 y tal. Nada, esto es mentira. No me creo nada. Voy a intentar cambiarle el caballo este, que me está molestando bastante. Bueno. Voy cabalgando. Al galope. Lope, no es de super lope. Toma ahí. Y lo voy a meter B4 y un ataque rápido. Y tengo que ganar por posición, porque por tiempo, como pudisteis ver, me destroza. Vale, me intenta meter un dama H4, que es todo mentira. No se lo cree ni nadie. Hago esta. Es alfil por F3. Alfil por... Torre por D3. Dama por no pasa nada. Estoy pasando. Torre D1. Caballo F4. Me amenaza algo. No lo sé. No lo sé. ¿Alguien me lo puede decir? Nadie me lo dice. Pues si amenaza algo, mala suerte, ¿no? Voy a hacer alfil F4. Al final va a conseguir ataque, macho. Es increíble este juego, ¿no? Si alfil por F3, como de peón. Y me defiendo. Ostras, tiene un caballo de 4 intermedias también. Bueno, aquí hago torre D1. Caballo por peón por. Si caballo de 4, tengo más 3 en C7. Si G5, tengo que pensar algo rápido. Si me las vas a hacer todas también, vaya gracia. Algo rápido. Le hago G4. G4, a ver qué hace. Ah, mira qué bien. Y me voy a G3. El de F3, pues nada, mala suerte. Esa... Ay, si como me hostia, ¿no? Si, me hostia, efectivamente. Ah, estoy tieso. Madre, que me parió. Voy a perder contra este gañan. Reimport, alfil D6. Y... Bueno, esa estoy, estoy pa' tirarlas. Que rabia me está dando esto. Bueno, voy a comer. Ah, comer es malísima, ¿no? Me abro en patas. Abierto de patitas. Me voy a meter un caballo de 4 también. Muy bien. Esa hago... Torre por no... Ah, torre por es única, ¿no? Dama por G4 y me dama en H1. Muy bien. Pues es 3 y medio, 1 y medio me va ganando. Tengo que conseguir despejar la cabeza después de esa que perdí absurda, que es que me hace colapsar. Esas cosas me hacen entrar en rancho. Siento la presión de que no puedo ganar por tiempo nunca y intento jugar rápido y juego rápido y la lío. Voy a intentar jugar bien en vez de rápido. Y antes que hice, francesa y lo dejé medio tieso, ¿no? Venga, te va otra. Más rápido, más rápido. Este es todo teórico, en teoría. Esa no tengo ni idea. Madre de Dios. Bueno, comer todo rápido. Vale, a comer como gordos. Enroca al F5 le clavo. Ahora R-H1 o esa. Me enroco. Y tengo una posición jugable, creo. No debería pasar nada grave aquí. Voy a hacer R-H8, creo, para evitar truquitos en E6 y cositas raras. ¿Esa? Bueno, sí. Mañana. Este me lo como. Ah, ¿ves cómo yo sabía yo que había truquitos raros? La madre que me parió. Y fuera. Me colgué todo ya. Ahí va la virgen. ¿Cómo me hizo petar aquella partida? Bueno, da igual. Torre F7 existe. Sí, existe para perder. Estoy a punto de rendirme ya en esto. Sin luchar siquiera. Qué rabia, macho. Bueno. Voy a cambiar. Y intentar atracar esto no sé cómo. Esta Mare 6. No sé cuál es mi plan aquí. Voy a cambiar esta al fil. Ah, el incorrecto. Claro, tenía que intentar cambiarle el otro para intentar quedar en esquina mala. Aunque fuera o algo, ¿no? Voy a mandar a este peón. Me da igual. Esta si come hack, hack y me como el da 2. Y este va a coronar. Pero bueno, que me da igual. No, tampoco es nada grave. Esa hack que me como el da 2. Y este va a seguir coronando. Pero que me la sigue sudando bastante. Y tengo que intentar cambiar peones y rápido. Voy a hacer esta para intentar controlar su avance aquí. Yo qué sé. No me amenaza nada, creo. Voy a acercar el rey. Contra esa se lo como. Y ahora alejo el rey. Para no dejarme trucos con hack raros. Torre para abajo. Para que tenga más maniobrabilidad. Como hablo. Está amenazando algo. Y aquí debe de coronar forzado el tío, ¿no? Pero no sé cómo. F7 rey. Al fil C5. Ah, y torre hack. Me lo como. Claro, era mi idea, ¿no? Hack. Torre hack. Esa. Torre hack. Aquí mete el rey. Voy a hacerlo. A ver, torre hack. Torre hack. Y aparto torre. No sé para qué hice esto. Pero bueno, ahí está hecho. Para tener algún hack en B4. Raro, no sé. Si al fil C5 me come tropeón. Pero bueno, estoy intentando llegar a torre contra torre y al fil. Que si llego a las 50 jugadas le hago tablas, ¿no? Esa. Le doy este hack. Le doy este hack. Y una pena que esté cubierto de 8. Si no, puf. A lo mejor hasta le doy a mate. Y ahora hago esto. No sé para qué. Para cubrir B4 realmente. Pero no, 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 no conseguí. No, coño. Así me corona, ¿no? Hack. Río abajo. Y pa' casa. Y cuatro y medio, una y medio. Voy a tomarme un tiempo para relajarme. Para una partida en la que tengo tiempo. Porque no encuentro ningún truco de ahogado ni nada. Taz, 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 taz. No, no veo nada. Voy a abandonar. Cuatro y medio, una y medio. Vaya paliza me está cayendo después de esa tontería. Ahora voy con blancas. Blancas. G3. Nada. E4. E5. Vale, le voy a hacer E4. Sí. E4. Con 3-5 le voy a hacer mi esquemita de pequeño. De 5 me lo comió el fiel G2. Aquí como. Igual, esto lo jugaba de pequeñito muchas veces. Y no, no estaba mal. Consigue sacar las piezas sin que te coma ninguna. Ahora me enroco y voy a intentar presionarle rápido. Cuando me comen, como de B. Y luego torre B1 y presiono B7. Aquí torre 1. Toco este de aquí, este cabezón. Ese me lo llevo. Y contra esa voy a atacar centro ya. D5. Vale, contra esa torre B1 para tener temas en B7. El de A2, bueno, ya ves. Ya ves tú. Que me lo coma si quiere. Me lo comió, tío. No sé, la gente se come unos peones. Bueno, pues sí, se lo comió. Bueno, hago esta. Y aquí a lo mejor le meto C4. Peón por, alfil por nada. Peón por, caballo por, caballo por. Peón por. Si alfil a 3. Aquí. Caballo por, peón por. Bueno, caballo por, hay que hacerla. Eso seguro. Peón por. Y alfil G5. Toco torre. Si alfil por G2, alfil por D8. Si alfil E7, alfil por E7, dama por E7, alfil por D5. Gano media pieza. Digo media porque está clavada y algo le pasará seguramente. Pero bueno. Mientras me la come, gasta tiempos. Y aquí, sinceramente, me veo muy bien. Alfil A3, interesante. Alfil A3, molesta. Esa como D8 y... Que me dejé, que... ¿Me dejé un alfil A3? No, no, no. Alfil F3 y alfil A3. Ah, pero tengo torre B3. Ah, muy rápido, muy rápido, que se me olvida. H6, a lo mejor mi alfil no sale. Ostras, y alfil C1. Bueno, bueno, bueno. Esto no se lo cree ni él. No, esto no puede ser cierto. No, esto es de broma, ¿no? Ahí va. Torre aquí, alfil C1, torre por, alfil por D2, torre jaque, rey D7, torre aquí, alfil C1, torre E4. No me lo creo. No me lo creo. Bueno, no me lo creo, pero es cierto, ¿no? A ver, torre aquí, alfil C1. Bueno, da igual. Después perdí otra. Esta partida es increíble, ¿no? Torre aquí, torre por, torre por. No hay chances de atraco ahí, ninguna. Acojonante. Bueno, ni la voy a luchar ya, la abandono. Madre de Dios. Bueno, esta la tuvo de suerte, por supuesto. Cinco y medio, un y medio. Esto no lo remonto ni haciendo trampas. Bueno, vamos. Con negras. Nada, le voy a hacer el hipopótamo ya. A la calle. Esta, 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 esta. Por aquí. Vale, me mete el esquema que le metió a Kasuga. No mire absolutamente nada. Y E5 rápido. Bueno, vale. E6, me da igual. Hago G6 después. Si no me mete F5 ya. Si F5, peón por. Vale, aquí hago G6 aún. Si me come, como de peón. Y F5, tengo peón por. Ahí va. F5, me lo como. Me da igual. Si alfil por, caballo E7. Alfil por E6, peón por. Caballo G5 no hay mate. Pues venga. Otra para adentro. Me voy a enrocar largo si consigo llegar hasta allí. Vale, esa está bien. Tengo F7 débil y hay temas con alfil por E6, ¿no? Perfecto. Voy a comer en E5. Sí, vale. Tengo que hacerlo. Da igual. Si caballo por, caballo por. Y... Ah, está defendiendo H3 el mamoncete, ¿no? Dama por E5. Hago caballo G6. Defiendo todo. Vale. Dama por caballo G6. Defiendo todo. Y contra esa. Bueno, hago caballo G6 también, ¿no? Si alfil por E6, peón por. Me amenazo alfil C5. Aquí me quedé bien ya. Aquí estoy mejor. Voy a hacer... Dama aquí para enroque largo. Y dama por H3 también. Muy furtiva. Pero estas cosas él no se las deja. Voy a hacer dama G4. Dama por, por. Caballo por E5. Y intentar no perder por tiempo otra vez, ¿no? Qué pesadilla lo del tiempo. Pero bueno. Sí, con esta me estoy quedando bien. Bueno, es la primera partida, pero bueno. Me estoy quedando bien. Si dama D3, puedo hacer torre D8. Alfil... O caballo por E5, ¿no? Caballo por E5 es mejor. Dame. Contra esa, espera que no meta alfil B4. No, no la meto. Vale, aquí hago torre G8 y a lo mejor amenazo a algo. Alfil F4, le meto alfil B4 y a ver qué pasa. Bien, estoy jugando rápido. Esto es bueno. ¿Qué? Estoy jugando rápido, pero me dejo las cosas, coño. Claro, si dama por, dama por B7. Me toca torre. Me toca dama. Y si aquí hago torre D8. Torre D8, dama por B7 y dama F2. Puede haber algo. Caballo D2 y no hay nada. Ya estoy gastando tiempo. No. No. Y torre por G2 no vale para nada. Entré en rancho. Entré en rancho total. Ranchazo. Ranchazo pa'l foo. Voy a hacer alfil C6. Venga. ¿Cómo puedo gastar 58 segundos en una jugada en una partida de 3 minutos? Vaya crack. Vaya crack que soy. Bueno, amenazo dama por H3, pero tiene dama por C6, ¿no? Y caballo por C6 y a jugar. Venga. A jugar, no perder por tiempo. Tengo mejor posición, pero bueno, va a dar igual. Amenazo C2, me lo como, vale. Vuelvo y jugar rápido. Nada, esta está perdida completamente. Con el tiempo no tengo nada que hacer. Bueno, amenazo caballo F3 que no amenaza nada. Ahora amenaza el alfil, pero bueno. Caballo F6 alfil por y torre aquí. A lo mejor vale. Si le doy mate, bien. Si no se acabó. Si torre C8, rey D7 y creo que le doy mate. Y si alfil E5, caballo por y torre C5, pieza de más, pero bueno. La historia del tiempo. Si. A ver si no me ratea eso. Alfil E5 creo que es única. No me ratees. No me ratees, perro. Torre abajo, avanzo. Me lo como. Dámelo. Si le tengo que dar mate. Uf, me dar mate. Está súper tenso. Bueno, dos y medio, cinco y medio. Solo me saca 70 partidas. Vale, con blancas. Con blancas, ¿qué me está pasando? No consigo acordarme del anterior partido. Fue E4 y E5. Ah, vale. No hace escandinava. Esto me suena que la principal es D4, pero la hago ahora. Si come caballo por E5, bueno, aquí alfil F4, tengo muchas piezas fuera. Eso es bueno. Come, coño. Vale, aquí como este. Me va lento el ordenador también. Vale, alfil E3 para tocar la dama, a ver a dónde va. Y me voy a hacer dama de D2. A lo mejor me enroco largo con las risas. A tomar por algo. Me enroco largo e intento dar mate. Que si no, ya sabemos que palmo por tiempo. Pero bueno, la dama en D2 me ha quedado muy mal, la verdad. Me voy a hacer torre de 8 y... Me tengo que ir a E1, ¿no? Vaya risas. Nada, me quedé peor en esta. Uf, madre de Dios. Vaya paliza me va a caer. Lo voy a sacrificar este peón. Para que esté ahí. Por... Va a colocar la otra torre. Aparto la dama. Perdí 70 tiempos. Si él tiene ataque al rey, yo no. De hecho, a lo mejor tenía que hacer dama G1 para dama H2, ¿no? Me comió un peón. Y bueno, voy a... G4 es otro. Que no me enteré que tenía el rey por G4. Pero bueno, da igual. Tampoco es tan grave. Y caballo D5, caballo por, dama por... Bueno, me hizo esta ya. Me está comiendo absolutamente todas las piezas aquí, creo. Luego voy a hacer una random. No, no la hago. Voy a ir para atrás. Toma ahí. Y no tengo idea clara, la verdad. Estoy bastante mal. Creo que alfil por C6, F3 y dama H5 puede ser semi amenaza. Y de hecho, ahí va. Alfil por C6, quito un caballo que me pueda atacar. F3. Si caballo F2, torre H2, el caballo está medio mal. Y contra esa dama H5, amenaza dama por H7. Que tampoco, es que pase nada, ¿no? Es decir, come un H7 y se echa unas risas. Claro, claro. Esto me pasa por no pensar antes. Bueno, ahora ya que estoy, voy a comer, creo. Me ha dejado pies. Bueno, voy a hacer este intermedio, a ver qué hace. Ah, alfil por D2. Alfil por D2, rey de go, torre por D2. Bueno, vale, me voy por aquí. Torre por D2, rey. Dama E3 y me da mate, ¿no? Dama E3 y no me libran. Vaya reventada. Y por esto, chicos, no hay que enrocarse largo contra la escandinava. Lecciones, lecciones de ayer y hoy. Esa, vengo pa' aquí. Ahora voy, amenaza dama por H7 y dar un hack en toda la partida. Esa, vengo pa' aquí. Caballo D2, rey G2, alfil D5. Caballo F3 y me rindo. Ahí, déjame abandonar, ¿no? Vale, perfecto. Pues 2 y medio, 6 y medio. Está a dos puntos de ganarme el match. Y yo estoy a... a 6. Voy a hacer hipopótamo otra vez, pero... con un orden diferente. Que piense que lo voy a jugar normal. Vale, ahí lo tienes. Toma. No hago B5, que es muy agresivo para mí. H6. B6. Saco el caballo por aquí. Este por aquí. Me está haciendo lo que jugó Salgado. Contra el gordo Arribas. Pues voy a hacer yo lo que hizo el gordo. Que hizo un E5 raro, ¿no? Vale, enroque. Esa, hago E5. Pero le estoy abriendo el alfil. Es que este E5 no tiene razón de ser. No sé por qué la hizo el gordo. Bueno, aquí hago esta. Si me come como de peón y hay lío, ¿no? Hay lío, sí. Y contra esa, bueno, quiere pasar piezas, pero bueno. Lo voy a comer aquí para debilitar algo. No sé el qué. Caballo aquí. Si el flip por F7 por no pasa nada. Aquí no amenazo nada tampoco. Si E5 cambio, dama por D1 y caballo G4 así. Bueno, aquí me siento cómodo, la verdad. Él le estará diciendo que está mejor y seguramente tenga razón, pero... Pero no me disgusta mi posición. Aquí, meto el caballo aquí de palomero. A ver si mete algún gol. Vamos. Hostia. Vaya colgada. Dama D7 era mejor primero, para evitar este hack. Estoy a rendir ahora, ¿no? Bueno, da igual. Tengo esta aún. Hay lío. Sobre todo para mí. Madre de Dios. Bueno, alfil E3, alfil por y caballo C6, defiendo el DG5. Bueno. Esto está empezando, como diría Niño Antón. No como el más, que ya está casi acabando. Ah, me comió este. Pues aquí le como aquí. Y hago... Voy a hacer un torre H8 mágico. Y contra alfil F6 me rindo, creo. Pero bueno, mágico es. Es que rey G7 me mete caballo H5, creo. Torre H8, alfil F6... Es que rindo. Y rey G7, caballo H5, rindo. Conclusión, este caballo me molesta. Ah, pero aquí me da mate en dos, ¿no? Dama H3 y dama H6 será mate. Bueno, con esta también me da mate, ¿no? Me cago en la mesa. Me cago en la mesa. Rey G7. Y fuera. Palme. Torre H8 alfil por E7. Torre por H4 alfil por D8. Y se acabó la partida, ¿no? Sí, 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 sí. Caballo F5 nada. Bueno. Ah, bueno. Sí, más fácil. Nada, estoy totalmente ido. Siete y medio, un y medio, creo. Ah, no. Dos y medio. Bueno, ni me acordaba, ¿no? Que había ganado otra después de aquello. Y nada. Queda una partida más y se acaba el match. Básicamente. Porque meterse ahí seguida suena imposible. Vale. Va, voy a hacerle E4. Me da igual ya. Si E5... No sé. Ah, D5 me había hecho. Bueno, pues caballo C3. Y así no saca la dama. Que luego me da mate con ella, ¿no? Le dicen a los niños. No saques la dama pronto, que es malo, tal. Pero a mí me dieron mate. Vale, voy para E2. Ah, y estas posiciones ya me gustan. Son posiciones cerradas, tal. Así, hago G3 rápido ya. Esa, esta. Y alfil G2. Y bueno. Son posiciones que me gustan mucho estas. Me deja que esta, bueno. Me lo como. Ah, claro. Me cambia su alfil malo por el mío menos malo. Y me queda el mío de F1, que en teoría es malo. Pero eso es un bluff. Aquí lo que importa son los peones que corren. Ah, se va a enrocar largo. Es listo este chico, ¿eh? Me da igual. Los tiro igual. Ups. Voy a hacer caballo F3. Esa, macho. Pues me es mala, va. Da igual. Caballo F3 y lo que pase, ¿no? Caballo F3. Peón por, peón por, peón por, peón por. Bueno, tengo más desarrollo. Creo que... Vaya Cristo. Aquí peón por. Si caballo por, caballo por, creo que dan un peón. Y si como de este, es mejor porque es mejor, claro. Me amenaza peón por, que creo que no es grave. Voy a hacer caballo G5. No, tengo que jugar rápido. Eso es importantísimo. Si peón por, caballo por. Y contra E3, caballo por G7. Bueno. Esa, meto el otro caballo. Y estoy aquí molestándolo seriamente, creo. Trae eso. Me voy a enrocar. Si peón por, no sé de qué comer. Si peón por, a lo mejor le hago E6 intermedia. De hecho, voy a hacer peón por aquí. Aquí estoy muy ganado, pero tengo la cabeza un poco petada. Y a lo mejor la lío. Caballo por, quiero hacer esta. Y contra dama D6, quería hacer caballo G6. Que toco torre y toco caballo. Pero bueno, yo también tengo muchas en el aire, ¿no? Cuando quite este caballo, hay temas de dama por. Esa, hago torre por. Y contra torre por, torre por A5, lo mejor. Va, hago torre por y defiendo el de este, que me acabo de dar cuenta que no está defendido. Perfecto, David. Tengo que volver al cole para aprender a contar, ¿no? Tiene tres piezas y yo tengo dos. Bueno, me comió ese. Ahora creo que sí que vale torre por. A ver. Torre por A5. Caballo por A5. Dama por A5. Alfil por E6. Dama allí. No pasa nada, macho. Ey, ey. Que se me va. Lo hago E7. Amenazo eso y algo, ¿no? Estoy colapsadísimo. ¿Qué me pasa? Torre E8. Torre F8. Rey D7. No le pasa nada, ¿no? A mi siguiente jugada va a ser Rey H1. Sí. No me como este. Pero aquí no tiene nada, en teoría, ¿no? Voy aquí, si Dama por H3, creo que tengo torre G5. Me hago Dama por. Dama E3, Dama por. Peón por. Torre por G7. Ah, y el tiempo, no. Jaque por aquí. Esta. Me voy. Me va a querer ganar por tiempo, macho. No me lo creo. Torre abajo. No puede ser tan perro, macho. Vaya perrazo. Ah, abandono, macho. Paso. No, es que con el tiempo no puedo hacer nada. Soy mil veces más lento, peor todo. Bueno, pues acabo el match. Quería que fuese un poquito más igualado, pero es imposible, ¿no? Bueno, Fola, has peleado ahí. Es que, macho, con el tiempo es que me va fatal todo. La verdad es que es rapidísimo. Y bueno, y... No, juega bien, pero bueno, después de la primera perrada que me hizo, ¿no? Peté. Bueno, es Blitz, ya sabes tú. Sí, ya sé. Bueno, Fola. Pero me pasa siempre igual. Venga, Divis. Muchas gracias. Mucha suerte, Tybarre y Castor en la siguiente ronda. Será muy interesante. Sí, hay dos especialistas. Vamos a verlo. Sí. Venga. Cuídate, Fola. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.